Suplicas a nuestra Madre María Dame tus ojos, Madre, para saber mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, Madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar. Es tu lengua patena de gracia y santidad. Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar. Entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad. Cubierto con tu manto, al cielo he de llegar. Dame tu cielo, Madre, para poder gozar. Si tú me das tu cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame Jesús, Madre, para poder amar. Esta será mi dicha por una eternidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.